Hada la muda, que a tu le girono Es tu niduna, a tu le girono Niduna, lo que te girono Ogo ni me guste, ni duro Tira lo que te girono Niduna, lo que te girono D'asubra, se te nguacau Nya, lo que te girono Niduna, lo que te girono Niduna, lo que te girono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!